Presentan la cartelera del Palenque Ixmacuil 2017, Bronco será el encargado del primer concierto. Escogimos diferentes espectáculos que fueran de alguna u otra manera innovadores para el público, que tuvieran una mezcla entre nuestro talento local como el talento de fuera. Anuncian la participación de una delegación yucateca en el Festival de Tradiciones Vida y Muerte de Xcaret. Nos sentimos honrados con la presencia de Yucatán. Nosotros cada año invitamos a un Estado de la República Mexicana para que nos acompañe en estos cuatro días tan importantes. Inauguraron la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño de la UADI. Esa es una biblioteca que va dirigida a toda la comunidad universitaria, por supuesto a los académicos, a nuestros estudiantes, a los administrativos y manuales y por supuesto es una biblioteca también como universidad pública abierta a la sociedad. Celebraron un aniversario más de la organización Antorcha Campesina. Creo que por primera vez en muchos años la Cámara tiene un presidente digno que realmente sabe lo que tiene que hacer, entiende y conoce la problemática de México. A 32 años del devastador temblor de 1985, la historia se repite. Se registró un sismo de 7.1 grados en magnitud con epicentro en Morelos. Se reporta un aumento en casos de conjuntivitis en Mérida. Hemos tenido estas últimas semanas un repunte de casos, en particular por parte del Ayuntamiento de Mérida. Nuestros 29 módulos que tenemos repartidos por las colonias y en las comisarías de Mérida, hemos tenido aproximadamente un número arriba de los 600 casos. Contarán candidatos independientes de Yucatán con igualdad de oportunidades. Pudimos advertir la necesidad de facilitar los mecanismos para que los ciudadanos que aspiran a obtener un cargo de elección por la vía independiente tengan las facilidades que dentro del marco de la ley se les pueda brindar. Grupo CIPSE se unió y abrió su centro de acopio en las instalaciones de la televisora para apoyar a nuestros hermanos de los estados afectados por el terremoto. Verificó el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, el centro de acopio del DIF estatal en donde un camión de 30 toneladas de víveres salió hacia Chiapas. Se había previsto que el día de hoy haríamos el último transporte, pero la situación del día de ayer que tiene a nuestros hermanos de la Ciudad de México y los estados cercanos, Morelos, Ciudad de México, Puebla, en esta emergencia, pues nos obligan a mantener abierto. Analizan las modificaciones en la facturación electrónica. Con la nueva factura lo que vamos a hacer es elegir opciones, no vamos a tener ya muchos campos que vamos a digitar libremente, sino vamos a tener catálogos, catálogos que están estandarizados. Empresas se sumaron al llamado de Grupo CIPSE y colaboran con víveres para los damnificados de los sismos. Traemos unos donativos de unas 250 despensas que de parte de Dirección General nos indica que vamos a aportar y a base de, también tenemos una fundación que se llama Fundación Grupo Imperial. Más yucatecos se sumaron a las tareas de rescate en la Ciudad de México. Si nosotros llegamos, nos ponemos a disposición de las autoridades que están coordinando esto en el Distrito Federal, ya estamos con mi homólogo de protección civil de esa localidad, ya estamos en contacto, llegamos, vamos a la delegación y nos integramos inmediatamente a las labores. Wadi y Fundación Bepensa se unen por el Arrecife Alacranes. La Fundación Bepensa es realmente un honor estar acá y poder apoyar este proyecto, llegar a la Wadi con mucho esfuerzo y mucho trabajo con este proyecto tan importante y tan relevante. ¡Gracias!